¿Qué es el 2024 con muchas expectativas, cambios y renovación? Sobre todo en la parte digital, tenemos una nueva web funcionando ya activamente, se puede mucho más ágil para el cliente, intentando brindarle esas facilidades que hoy en día el cliente exige y necesita. Acompasados con los tiempos modernos, como siempre aquí CreditFast, hace más de dos décadas en Tacuarembó con su local y sumando estas nuevas herramientas digitales para la comodidad de los clientes. Sí, nosotros ya hace más de 28 años que estamos trabajando acá en la plaza, o sea, en la asistencia de la empresa, y bueno, siempre intentando ayornarnos a los tiempos y a lo que nos piden los clientes también, para poder seguir estando acá, liderando en el mercado y estando presente en todos los comercios. ¿Y cuáles son las expectativas para este 2024? Bueno, las expectativas siempre son positivas, nosotros esperamos poder seguir trayendo más clientes, poder seguir afianzando a los clientes que hoy tenemos, que es una gran comunidad que opera con nosotros. Y bueno, expectantes un poco con cómo va a ser, siendo un año electivo, que puede ser también, a veces son un poco cambiantes, pero bueno, con nosotros trabajando para seguir creciendo y mejorando. Y siempre con promociones, CreditFast. Ahora, por ejemplo, están las de verano y seguramente van a surgir muchas más para que la gente pueda acompañar lo que es, por ejemplo, Carnaval, Patria Gaucha. Exactamente, exactamente. Nosotros ahora ya, bueno, estamos terminando las promociones de lo que vendría a ser, lo que fue diciembre y enero, y ahora comenzamos a partir del 1 de febrero unas nuevas promociones para el Carnaval, después se van a venir promociones para Patria Gaucha, específicas para Tacuarembó, para el cliente de Tacuarembó, donde también vamos a estar presentes, soluciones específicas para lo que exige el cliente de Tacuarembó. Muy bien, así que invitamos a las personas que se acerquen aquí a CreditFast Tacuarembó, que lleguen aquí al local, que se ubican a 25 de agosto, casi 18 de julio. Sí, exactamente, los invitamos a todos que vengan por acá, siempre está el equipo de Tacuarembó, con Carla, con Manesa, Lorena, Karina, Adriana, Verónica, trabajando activamente, solucionándole todos los problemas que el cliente tenga, ver las soluciones que necesite. Y lo mismo también a través de los celulares que están activos, están publicados en nuestras redes, publicados en la página web. Ahí tenemos todo activo para que el cliente pueda directamente consultar y hacerlo todo de manera mucho más ágil. Y también en las redes sociales de Canal 7, siempre estamos publicando las diferentes ofertas de CreditFast. Y también invitamos a que lleguen aquí al local de Tacuarembó, o a su vez, también tienen el enlace para acceder a la página y conocer más detalles. Sí, exactamente, nosotros ya hace, bueno, hace un tiempo ya estamos trabajando con ustedes, con Canal 7, y la verdad que muy contentos con eso. Es el acceso también que nos dan a toda su comunidad, que es una comunidad bastante grande dentro de la ciudad. Así que sí, los invitamos también a que nos sigan a través de Canal 7, donde tenemos el link y los teléfonos disponibles para que se puedan contactar con nosotros. Muy bien, Diego, agradecerte por estos minutos y muchos éxitos. Buen 2024. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Lo mismo para ustedes y para todo el pueblo de Tacuarembó. Gracias.